Gracias, odio. Gracias, resentimiento. Gracias, envidia. Os debo cuanto soy. Lo peor de nosotros mantiene el mundo en marcha. Y la ira es un don. Estamos vivos. De quien demonios sean las sonrisas, derrochadas igual que mercancía barata, yo nunca me he ocupado. Gracias por no dejarme ser inconstante y dulce, mientras levanta al mundo su obra minuciosa de dolor y nos hacemos daño unos a otros, amándonos a ciegas, con torpes manotazos. Yo soy esa pregunta del insomnio y su horrible respuesta. Bésanos en la boca muchedumbre y esfúmate, que estamos siempre solos y no somos felices. Gracias, angustia. Gracias, amargura. Por la memoria y la razón de ser. No quiero que me quieran al precio de mi vida. Gracias, Señor, por mostrarme el camino. Gracias, Padre, por dejar a tu hijo ser Caín. Gracias, Padre, por dejar a tu hijo ser Caín. Gracias por ver el video.